Noche de Brujas Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Deja en mi talento el corazón Deja en silencio tu mirada dice mil palabras A la noche le suplico que no salga el sol Bailador Bailador El cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailador Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me vas aturando Con tu física, tu química, también tu anatomía La cerveza ya tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda loca Oh 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 Otra dimensión, tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abracarte y sentir la magia de tu olor Bailador, bailador, tu cuerpo y el mío Llenando el vacío, subiendo y bajando Bailador, bailador Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me vas a tocar Con tu física, tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Y ya no puedo más Y ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Y ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Con tremenda loca Oh 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 ¡Gracias!